Hola queridos amigos del Doctor de los Pies, muchas gracias por sus comentarios en mi página de YouTube Dog Pies TV, también por visitar mi Twitter Podiatra Silva. Hoy señores tengo un programa sumamente interesante por una patología que es sumamente común y es las callosidades, las callosidades en la planta de los pies y también las callosidades en el dorso del pie. La planta del pie es lo que nosotros tenemos la piel blanca, la piel en la planta del pie normalmente es blanca y no tiene pelos. Pero no solamente eso, también es gruesa y termina múltiples fibras sensitivas. Ese engrosamiento de la piel se debe a que la dermis es un poquito más gruesa que en otras partes del cuerpo y también a una estructura de células de grasa que nosotros le llamamos una parte de un cojinete, como una especie de cojinete en la planta de los pies hecho de células grasas. Por eso ustedes pueden ver que cuando nosotros nos tocamos, nos tocamos en la planta de los pies, nosotros sentimos que eso está ahí acolchadito. Pero ahí se pueden producir callosidades y nosotros tenemos diferentes tipos de callosidades. Hay callosidades que son por problemas eminentemente de la piel, es decir, las porokeratosis. Las porokeratosis pues no son más que los famosos clavitos, lo que la gente le llama los clavos. Son unas lesiones pues duras, muy dolorosas cuando hacemos contacto con el pavimento, pero no solamente eso, son bien difíciles de curar. No se debe confundir las porokeratosis con las porokeratosis, es la hiperkeratosis intratables. Las hiperkeratosis intratables se deben básicamente a problemas de deformidades de los huesecitos de los pies. Recuerden que nosotros en cada pie tenemos alrededor de 26 huesos y en el área de la cabeza de los metatarsos, que nosotros le llamamos la parábola metatarsiana o el arco transversal del pie, pues esos metatarsos a veces se deforman y al deformarse pues se produce ahí también una callosidad muy dolorosa y el tratamiento es completamente diferente a la porokeratosis. También nosotros tenemos pues callosidades que se deben a problemas biomecánicos. Nosotros tenemos músculos que son flexores y músculos que son extensores. Y debe haber un balance de fuerzas entre esos dos músculos para que se produzca una bipedestación adecuada. Sí, esa bipedestación, ese equilibrio de fuerzas cuando nosotros caminamos no es adecuado, pues entonces se pueden producir puntos de apoyo o puntos de presión importantes en la planta del pie y ahí producirse callosidades que nosotros le llamamos tilomas. Así le llamamos nosotros a eso, tilomas. También nosotros podemos tener infecciones por hongos. Hay hongos pues que hacen que la piel se engrose, que la piel se ponga dura, que la piel se ponga amarillenta, que la piel se cuartee y eso pues trae como consecuencia también callosidades. Existen también problemas que nosotros los definimos por problemas de las deformidades de los deditos y ahí nosotros vamos a ver callosidades que son en el dorso del pie. Sí, recuerden que cada dedito tiene alrededor de tres huesecitos. El único que tiene dos huesecitos es el dedito grueso del pie, pero todos los otros deditos tienen lo que nosotros llamamos las falanges y son tres falanges en cada dedo. Entonces, si hay tres falanges, pues van a ver también dos articulaciones. Las articulaciones, recuerden que son las uniones entre dos huesecitos y esas articulaciones en los deditos pequeños pues puede producirse lo que nosotros llamamos una deformidad de dedo en martillo, de dedo en masa o dedo en grasa. Señores, en el próximo segmento continuaremos hablando de este interesantísimo tema. Señores, continuamos con el doctor de los pies y nos quedamos en las deformidades de los huesecitos de los deditos. Es decir, nosotros cuando se deforman estos huesecitos, cuando se deforman estas articulaciones, pues se produce lo que nosotros le llamamos los dedos en martillo, los dedos en garra, los dedos en masa. Entonces, si hay una contractura de los músculos flexores, entonces el dedito se tuerce hacia abajo y en el dorso del dedo, en la parte superior del dedo, pues se produce una callosidad. Y esa callosidad nosotros le llamamos geloma mol. Puede ser un geloma mol no doloroso, como también puede ser un geloma mol doloroso. Entonces, cuando enfrentamos este tipo de callosidades, pues los tratamientos van a ser también completamente diferentes a los que vamos a utilizar para las porokeratosis, para las hiperkeratosis, para los tilomas, para las infecciones por hongos, para las infecciones por virus que también pueden producir callosidades en los pies. Entonces, ya ustedes pueden ver toda esta gama de patologías que van a producir callosidades. Y cada una de ellas, pues lleva un tratamiento completamente diferente. Vamos a empezar entonces con las porokeratosis. Las porokeratosis recuerden que son problemas eminentemente de la piel. Se cree que son las glándulas de sudoración que por una razón o motivo se obstruyen y de una manera defensiva el organismo empieza a producir más queratina alrededor del conducto de sudoración. Y de esta manera, pues, se forma lo que nosotros le llamamos el clavo. Es un clavo. ¿Por qué? Porque tiene la punta hacia adentro. Y cuando usted pisa, usted siente muchísimo dolor. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de tratamiento. Uno de los tratamientos que nosotros más frecuentemente utilizamos es el bisturí. Es decir, un cirujano entrenado que toma las medidas de precaución adecuadas puede utilizar su bisturí para corregir este tipo de situaciones. Nosotros con el bisturí llegamos lo más profundo que podemos y después damos tratamiento con algunas cremas queratolíticas. Una de las cremas que más utilizamos es la urea al 40%. Le enseñamos al paciente a que debe limar la lesión y de esta manera, pues, esa poroceratosis va desapareciendo poco a poco. Existen otras metodologías también de herramiento como es la inyección de alcohol etílico combinado con lidocaína o con bupidacaína que se puede inyectar en esos lugares una inyección por semana durante tres semanas y de esta manera, pues, también esas poroceratosis pueden desaparecer. También nosotros utilizamos la criocauterización. O sea, utilizamos frío, lo colocamos en esa lesión y esa criocauterización, pues, puede también eliminar la lesión. Entonces, diferentes tipos de tratamiento van desde el bisturí, inyecciones y también las cauterizaciones para las poroceratosis. Después nosotros tenemos las hiperkeratosis ingratables dolorosas. Hablamos nosotros de los huesecitos, de los metatarsos, que esos metatarsos se pueden ir hacia abajo y al irse hacia abajo esos metatarsos o nosotros tener metatarsos muy largos, personas que pueden tener metatarsos muy largos o personas que pueden tener también metatarsos muy cortos. Van a tener esa predisposición a que se produzcan, pues, esas hiperkeratosis ingratables dolorosas que se van a ver casi siempre en la parábola metatarsiana o ahí donde se produce el arco transversal del pie. Estas hiperkeratosis son bien dolorosas y los pacientes, pues, no importa el tipo de crema que utilicen, si el médico se equivoca y no hace el diagnóstico adecuado y empieza a utilizar el bisturí para tratar este tipo de patología, la patología nunca se va a mejorar. Entonces, la persona que te dice, bueno, doctor, yo he utilizado ya montones de tratamientos o montones de tratamientos para este callo que yo tengo acá y el callo, pues, se mejora por un tiempo, pero después vuelve de nuevo y vuelve a veces hasta más fuerte que lo que era antes. Entonces, ahí el médico debe sospechar, pues, que también esto se debe a una deformidad de los metatarsos y esto puede traer como consecuencia, pues, lo que nosotros le llamamos una hiperkeratosis intratable dolorosa. Aquí nosotros primero utilizamos, pues, lo que se llaman, pues, las plantillas, utilizamos zapatos adecuados, utilizamos otros dispositivos como son las barras metatarsianas para elevar un poquito los metatarsos, utilizamos algunas cremas. Si nada de esto funciona, pues, entonces el tratamiento va a ser quirúrgico. En el próximo momento hablaremos de esos tratamientos quirúrgicos. Los callos en los pies, denominados hiperkeratosis, es una zona de la piel en la que se produce acumulación de queratina correspondiente a la compactación de células muertas inertes de la epidermis, en respuesta a un estímulo que puede ser el roce o fricción excesiva. Las callosidades son más comunes en la zona del pie o de la mano, dependiendo de la actividad o factor en el cual haya surgido el callo. Es un mecanismo de defensa de la piel que en las pieles suele asociarse a patrones de marcha y funcionamiento del pie anómalo. Dedo de martillo es el nombre que se le da a una deformidad de un dedo, principalmente en la tercera falange del pie, en el que adopta una actitud flexionada doblando el extremo del dedo hacia abajo. Se puede deber a una insuficiencia del tendón extensor largo del dedo afectado o bien puede que sea un trastorno congénito. La deformidad puede causar presión sobre el calzado al caminar, produciendo incomodidad inicial e irritación por fricción, progresando dolor del pie, tobillo e incluso de la cadera. Señoras y señores, estamos hablando de las callosidades en los pies que pueden ser muy dolorosas y pueden ser también tratamientos complicados. Todas esas callosidades pueden ser diferentes y no todas se curan de la misma manera. Entonces hablamos de que los metatarsos se pueden deformar, que pueden ser muy largos, que pueden ser muy cortos y de esa manera pues se producen callosidades en la parábola metatarsiana y son muy dolorosas. Y los tratamientos a veces convencionales de plantillas, zapatos, cremas, no funcionan para este tipo de callosidad y es necesario el tratamiento quirúrgico. Entonces, lo que nosotros hacemos normalmente es que si el metatarso es muy corto, pues alargamos el metatarso. Si el metatarso es muy largo, pues entonces lo que hacemos es que lo acortamos un poquito y esto lo hacemos con cirugías mínimamente invasivas y también con fijadores externos en algunos casos. Entonces, si nosotros tenemos que el metatarso se ha ido hacia abajo o el metatarso se ha ido hacia arriba, pues entonces hacemos un corte al hueso que nosotros le llamamos una osteotomía y cogemos ese segmento capital o ese segmento que se separó del hueso y lo movilizamos hacia la parte que queramos, bien sea adorsar o bien sea plantar, para disminuir la presión en esa parte que se está produciendo, esa hiperkeratosis. Entonces, estos tratamientos lo hacemos de una manera percutánea, es decir, por incisiones muy pequeñas, con anestesia eminentemente local. Los pacientes se recuperan de una manera increíble en unas tres a cuatro semanas. Ahí están con unos vendajes, además de utilizar un zapato especial y los resultados pues son muy, muy, muy buenos. También nosotros tenemos infecciones. Recuerden que hay infecciones que son por virus y hay infecciones que son por hongos. A veces los callos se deben a esto. Hay infecciones virales que son por una familia de virus que casi todos ustedes conocen, que es la familia del papiloma humano, pero son cepas diferentes a las cepas sexuales. Lo que sucede con este virus es que este virus pues se aloja ahí en la epidermis y la epidermis pues, la epidermis lo que hace es que reacciona produciendo queratina alrededor de esa colonia de virus. Entonces se forma como un callo y el paciente te dice, doctor, yo tengo dos meses, este callo pues me salió de repente y ha empezado a dolerme y yo no sé qué hacer. Yo me he puesto diferentes sustancias, me he puesto diferentes parches y el asunto lo que hace es que va empeorando cada vez más. Cuando nosotros hacemos una historia clínica al paciente, pues nos damos cuenta de que él también ha visitado tinas públicas, piscinas, jacuzzis, a veces en el gimnasio andamos descalzo y en esos lugares pues se puede transmitir este virus y producirse lo que nosotros le llamamos una verruga plantar. Entonces los hongos también pueden producir esto. Por eso nosotros siempre recomendamos como doctor de los pies que usted lleve sus utensilios, sus herramientas cuando vaya al salón de belleza. Porque en los salones de belleza lamentablemente se pueden producir este tipo de infecciones. También la utilización de zapatos de otras personas, la utilización de medias de otras personas puede hacer pues que se transmita uno de los hongos más frecuentes en los pies que es el tricofitum rurum. Es un hongo que se transmite con una facilidad increíble y va a producir pues además de destruir la piel y dañar también las uñas, también puede producir callosidades muy muy dolorosas. Entonces a veces tú dices, bueno mira doctor, yo voy y cojo una lima y me limo la callosidad, pero ya la semana la callosidad vuelve de nuevo y muchas veces vuelve hasta peor. Ahí hay una sospecha de que podría haber lo que nosotros le llamamos también una infección por hongos. Señores, espero que hayan disfrutado de este programa y será hasta la próxima. Gracias por ver el video.